A través de la Dirección de Riesgos, Control Ambiental y Fauna Urbana, se lleva a cabo la ejecución del Plan Familiar de Emergencia, que tiene como objetivo capacitar a la ciudadanía pasajeña para la identificación de amenazas, rutas de evacuación y preparación de la mochila de emergencia. Según el Director de Gestión de Riesgos del GAT municipal, es importante que las personas tengan conocimiento de cómo actuar ante posibles siniestros. Nuestra ciudadanía debe conocer y debe estar al día qué es lo que tenemos que hacer frente a un siniestro. Entonces nosotros vamos a entrar en este plan de capacitación a nuestros ciudadanos, en todas las parroquias, en toda la parte urbana de nuestra ciudad. Tentativamente se ha previsto hacerlo en la semana siguiente. Todo dependerá de cómo se emitan las nuevas resoluciones que salgan desde el COE Nacional y COE Cantonal. Además Sánchez dice que se han realizado gestiones con la empresa privada para obtener la donación de mochilas de emergencia. Se ha conseguido por parte de la empresa privada la donación de algunas mochilas de emergencia. Ha sido una gestión que la ha liderado nuestro alcalde, el arquitecto César Encalada. Por medio de él se ha hecho la gestión y se ha conseguido la donación de algunas mochilas de emergencia que contienen productos, básicamente víveres e insumos que son necesarios en el caso de una emergencia. Las capacitaciones estaban programadas para cumplirlas en dos etapas, una en el sector urbano y otra en el sector rural, de manera presencial. Sin embargo, ante las disposiciones del COE Nacional, la forma de llegar a la ciudadanía sería a través de las plataformas digitales. Como le vuelvo a repetir, nuestra preocupación ahora es las medidas que se puedan tomar desde el COE, porque nosotros ya teníamos una planificación para hacer la capacitación, pero seguramente ya no podríamos hacer reuniones presenciales en la capacitación, porque las disposiciones del COE nos mandan, en el caso de la provincia del Oro, nos mandan a reducir los aforos al 25%, entonces eso nos va a limitar mucho. De todas maneras, existe la otra posibilidad de hacerlo de manera virtual. Lo importante es llegar con este plan a la mayor cantidad de ciudadanos. Está abierta la capacitación para todos, las personas que quieran aprender, capacitarse y estar sobre todo preparados frente a una emergencia que pueda suceder. Estas mochilas de emergencia contienen insumos de primera necesidad. Su nombre lo indica, contiene insumos que tienen que ser utilizados en el momento que ocurre una emergencia. Por ejemplo, si ocurre, por decirle, un temblor o un evento sísmico, debe tener usted, por ejemplo, a la mano una linterna, cosas como esas, o si pasa un accidente, tener cosas como alcohol, las curitas y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta mochila contiene, aparte de estos insumos de emergencia, contiene también un kit de víveres. Lo fundamental que es, por ejemplo, leche en polvos, granos, puede ser arroz. Se me escapan ahora todo, pero lo importante es que son productos que pueden ser utilizados en el momento que ocurre un desastre. Para el director de gestión de riesgos, control ambiental y fauna urbana, es de suma importancia que todos los ciudadanos se puedan capacitar para así distinguir pilares importantes como reconocimiento de la amenaza, mochila de emergencia y puntos de encuentro.